Para comenzar, vamos a empezar por el diputado Albor. Gracias, Presidenta, y le hago pública las felicitaciones por el esfuerzo que has puesto para que esta reunión con el Ministro se pueda concretar en la semana de hoy. Gracias también al Ministro por su presencia. Un saludo a todos los colegas. Mis preguntas van a estar referidas en torno del NU329.000, al que el Ministro hizo referencia, la prohibición de despidos y suspensiones, particularmente en dos aspectos. Por un lado, lo que hace a la prohibición de despidos, concomitante con la publicación de este decreto, el Ministerio se encontró con el conflicto, tal vez más grande en estos días, por el volumen de trabajadores, que fue el de China y Bocra, con más de 1.400 de despidos. Oportunamente se dictó la conciliación obligatoria, y después hubo un acuerdo que homologó el Ministerio de Trabajo, en el cual, mediante el pago de algunas ratificaciones, que rondaban algo más de los 30.000 pesos, quedaron avalados las desvinculaciones de un grupo de trabajadores. Me preguntan en este aspecto, dirigida a cuál ha sido el criterio en este sentido, si el Ministerio entendía que, por la concomitancia entre la sanción del decreto y el conflicto con Techin, el decreto no era aplicable, y cuál ha sido el criterio para homologar ese acuerdo con esas desvinculaciones. En el segundo aspecto, vinculado a lo que es el artículo 3 del mismo decreto, el que prohíbe por los 60 días las subvenciones, con excepción, como bien señaló el Ministro, del 223 bis de la Ley de Contratos de Trabajo, en particular acá lo que estábamos viendo, que previo, hasta hace unos días atrás, había ciertas expectativas entre empresas y discratos, incluso venían dialogando en varios aspectos de cómo ir generando protocolos de prevención ante una eventual salida de la cuarentena. Una vez dictada la prórroga y haber entrado en esta segunda etapa, como bien se señaló, de la cuarentena administrada, esas expectativas cayeron y nos preocupa que esa apelación al 223 bis a través de llegar a acuerdos y producir suspensiones se están multiplicando y mucho en el último tiempo. Quisiera saber si el Ministerio está haciendo un seguimiento particular de estas situaciones y llevan unas estadísticas al respecto y por supuesto que, de ser así, le vamos a solicitar que nos envíen los informes a esta Comisión de Regilación del Trabajo. Y, por último, saben que en marzo de este año se deprivó a las empresas la posibilidad de hacer pagos a través de las denominadas billeteras virtuales. En otro momento seguramente podremos discutir más a fondo sobre esta entidad, incluso sobre la necesidad de una mejor reglamentación que la que tenía hasta marzo de este año, pero mi pregunta aquí está vinculada hacia estas circunstancias particulares donde este sistema de pago puede ser de mucha utilidad, particularmente para todo lo que es la economía informal, si no se evalúa que al menos mientras dure la situación particular de aislamiento, habilitar el pago a través de billeteras virtuales como se ha cumplido hasta marzo. Quiero haber cumplido con el tiempo, Vanessa, muchas gracias. Perfecto, diputado Cantar, muchas gracias.